¡Suscríbete al canal! En formato DNI, el típico formato DNI español, le hizo un DNI a su mascota con su huellita, que sería las veces de firma, muy tierno. Bueno, esto se hizo completamente viral y todo el mundo en España y en el mundo empezó a mandar los DNI de sus mascotas. ¿Usted le gustaría tener una mascota con su propio DNI, por ejemplo? No, ahora voy a ver. Eso se lo dejo a ex conductores de programas de este canal. Bueno, entonces a raíz de un poco de esto, vamos a ver un poco de servicios que sí pueden tener las mascotas. Servicios y ciertos derechos, ¿no? La primera que vamos a ver es una página que se llama Doggy B&B. Como Airbnb es esa página y aplicación para buscar lugares en el mundo donde usted pueda hospedarse de vacaciones. Bueno, esto funciona muy similar, se puede loguear con Facebook y lo que hace es, de alguna manera, buscar lugares donde admitan animales, buscar paseadores, buscar cuidadores, buscar mascotas amigas. Y eso funciona acá en la Argentina también. Eso funciona around the world. No me digas. Acepta, gatos, conejos, serpientes, hurones, lo que quiera. ¿Hurones? Hurones también, sí. Qué lindo el hurón. Ahí tenemos Doggy B&B. Salía a pasear con el hurón por ahí. Doggy B&B, una gran aplicación. Vamos con la siguiente. A ver. Mansiones para mascotas. No una simple casita, una simple cucheta, una simple almohada que le tiene. No, no, bien. A los patas Medina, viejo, como debe ser. Son para tu mascota que arranca en los 30.000 euros. Estas mansiones, 30.000 euros. Hay que tener la vida resuelta. Estas mansiones, las... Yo necesito un procrear para empezar a hablar. Obviamente son personas que se pueden dar este lujo, la fabrica Ecate Verona. No me digas. Lo pueden buscar en Instagram, tiene cosas muy interesantes y tienen calefacción. Yo me voy a vivir con el rope. Yo lejo mi casa, no es más grande que mi casa. Son de madera, de mármol, tienen una suerte de Skype para comunicarse con el perro. Casa inteligente que te avisa cuando le falta agua. Le falta comida y demás. Increíble. Mansiones para mascotas. Tercero, vamos con el Tinder para perros. Se llama Tinder. Podemos, chicos, podemos parar. Espere, porque esto tiene un jayte. Vio que el que pasea el perrito gana porque se pone a charlar. Ah, qué raza es, qué cuánto tiene, que no sé qué. Se levanta una minita. Bueno, esto capaz que está más diseñado para humanos con perros que quieran conocer gente porque es la manera sutil de usar Tinder. Entiende el jayte, pero aún así le pueden encontrar. Yo les digo algo. Me parece interesante eso. Yo les digo algo, estoy pensando en conseguir una mascotita. Ahora que lo dices, es muy linda. Al final no es tan boludo usted. No, no, la verdad que no. Parece solo una cara bolita, pero al final es... Ojalá de con Tinder. Usted puede poner ahí edad y todo y se registra el perro. Así que lindo. Usted está muy bien, ¿eh? Gracias, le agradezco. Lo felicito. Por último, ¿me cree si usted... Yo le creo todo, Candela. ...que existen los condones para mascotas? No, ahí ya no lo creo. ¿What? No. ¿Y quién se lo pone? ¿Qué tema? No, no, lo bien que hace. Está bien, está bien. Vení. Yo me hice la misma pregunta y la realidad es lo bien que hace en no creerme porque no existen los condones para mascotas. Pero sí salió una campaña hermosa. No me digas. Que también abre un poco el debate. Que la idea es concientizar sobre la castración de los animales. ¿Por qué? Porque en San Francisco, que es donde se fue esta campaña, el doble de mascotas que llegan a los refugios, tan solo la mitad son adoptados. ¿San Francisco, Estados Unidos? Y si no que los caguen a tiros y no tienen problema. Es verdad. Pero bueno, esto es una cuestión que pasa en todo el mundo. O sea, ya lo que son, ¡cuada de perros! Y solo lo que yo quiero decir, los invito a todos del otro lado a que adopten y no compren perros. Campaña de concitación para la castración.